Nashville recibiendo al equipo de Monterrey Este partido se juega el día martes 15 de agosto a las 7 y media de la noche Y vamos a realizar el partido porque Rayados de Monterrey viene de remontar el marcador Contra Los Ángeles FC Y ese partido tuvieron gol de vestidor Al segundo 17 le marcaron penal en contra 1-0 Luego minutos después mete golazo el EFC Pero yo me quedo con la capacidad de respuesta Eso es lo importante Como el equipo del Tano Ortiz Logra recuperar el marcador Logra revertirlo Funes Mori también mete gol Estaban checando en el bar Se vio un fuera de lugar Leaks Cup vete la chingada wey Porque no había nada Y ahora van a estar enfrentándose Un equipo de Nashville Que ganó Que aplastó Que goleó a Minnesota Y un área 5-0 Pero déjame decirte Que la roja condicionó al partido Le sacan roja al minuto 30 y cacho Uno de Minnesota y un área Del partido iba 0-0 Y después de la roja Se abrió todo el boquete wey Para que metiera 5 goles Nashville En este partido probablemente Vayamos a ver muchos goles Pero al final Rayados de Monterrey Va a avanzar a la gran final Voy a avanzar a la gran final Buena by